Señoras y señores, el presidente aún de la República Mexicana Enrique Peña Nieto y el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunieron. Tanto Peña Nieto como López Obrador agradecieron la cooperación que se ha dado para mantener este proceso. El presidente Enrique Peña Nieto y Anlo dieron inicio formal al proceso de transición de gobierno. Es un paso inédito, aseguró Peña Nieto en conferencia de prensa conjunta con el tabasqueño en este nuevo encuentro. En la reunión estuvieron presentes los equipos de gobierno de ambos presidentes. Tanto Peña Nieto como López Obrador agradecieron porque hasta el momento todo ha sido en paz. El proceso va bien, no hay trabas en lo que se ha convertido en la transición de gobierno realmente histórica de nuestro país. Como parte de la reunión se permitieron preguntas y respuestas a los reporteros en donde fueron cuestionados sobre Elba Esther Gordillo, la ex lideresa magisterial del CENTE, quien hoy reapareció en un evento en donde también Elba Esther Gordillo envió un mensaje a todos los maestros diciendo que ella es inocente y que la culparon de cosas que ella no cometió. Pero bueno, no hablaré acerca de eso porque ya te hice un video que subí hace unas horas. Si no lo has visto puedes entrar a nuestro canal y verlo después de terminar este video. Durante su intervención López Obrador aseguró que se cancelará la reforma educativa. Así es, no se lo mandó a decir al presidente Enrique Peña Nieto, lo dijo ahí en la conferencia cara a cara. Le dijo que se iba a cancelar, que iban a buscar cancelar esta reforma. Será definitivo, luchará su gobierno para cancelar y que desaparezca la reforma educativa. Reforma que fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en este sexenio. Además dijo, se respetará la vida sindical. Por su parte, el presidente Peña Nieto dijo que en el proyecto del nuevo aeropuerto se mantendrá, que el nuevo aeropuerto seguirá en pie. Yo no quiero decir nada más, pero ya les hice un video en donde dijo Andrés Manuel López Obrador que este tema se resolverá con una consulta ciudadana, pues le importa saber lo que piensa el pueblo para después tomar una decisión concreta. En esta ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que definitivamente se mantendrá el proyecto del nuevo aeropuerto. Después de este encuentro que tuvieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que fue de carácter privado, pero en el que terminó con los dos dando un mensaje a los medios de comunicación. Como ya se los dije, hace un momento hablaron de Elba Ester Gordillo y quiero contarles que Andrés Manuel López Obrador dijo que la maestra Elba Ester Gordillo no formará parte de lo que será el nuevo gobierno. Ella simplemente usará sus derechos políticos como así lo desee. Entonces, para todas aquellas personas que estuvieron diciendo que la liberación de Gordillo se dio justo cuando Andrés Manuel López Obrador ganó echándole la culpa al nuevo presidente electo y que fue el causante de esta liberación, pues Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje y la respuesta es no formará parte de su gobierno. Así de sencillo para todos aquellos que critican a Andrés Manuel López Obrador, pues esa fue la respuesta. Tú dime qué opinas acerca de este tema, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un video nuevo, mira todos nuestros videos y mantente informado.